¡Suscríbete al canal! Bueno, y vamos a ver cómo hacer orejeras. Bueno, orejeras yo las llamo así. Para que os hagáis una idea, son piezas tipo estas, que salen de una parte para sujetar otra. ¿Vale? Que suele ser con bulones o... Bueno, pues las hay de este tipo. Este, ¿vale? Veis que ahí sujeta el hidráulico. Bueno, pues por ejemplo aquí hay otro tipo. Que sujeta también el hidráulico. Bueno, sujeta el pistón, ¿vale? Y bueno, pues aquí habría otro tipo. Bueno, pues vamos a ver cómo hacer unas cuantas de esas. En este otro remolque, pues hay otras parecidas, ¿veis? Bueno, pues esto es lo que hace sujetar la lanza, digamos, el enganche al plato giratorio. Esto también serían orejeras. Por ejemplo, unas caerillas. Estas de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver, pues. Por ejemplo, vamos a hacer unas sencillas. ¿Vale? Lo primero que voy a dibujar es una recta. Bueno, le meto las medidas, por ejemplo, a ver, pues. En x, 80. En y, 10. Y como es un plano, en z no tengo cero. Bueno, no hace falta ni ponerle. Bien. Ahora quería hacer aquí 100. Vale, así. Bueno, pues si la queremos hacer en chaflán, ¿vale? Las esquinas en chaflán, pues es muy fácil. Seleccionamos los dos puntos y creamos puntos, ¿vale? Control, Alt, la I, creamos uno y creamos otro. Bueno, como solo necesitamos uno, o sea, dos, pues vamos a eliminar estos dos. Selecciono estos dos y, bueno, ya vosotros sabréis a cuánto queréis hacer el chaflán. Vamos a meter a ver qué datos tiene. Tiene 40. Bueno, pues le vamos a subir 20. Vale, ya tenemos el chaflán. ¿Vale? Veis que sencillo, ¿eh? Luego sería darle volumen, ¿eh? Extruir y darle el espesor que nosotros queramos. Bueno, yo suelo usar estas, ¿eh? Porque, bueno, contra menos caras tenga, mucho mejor, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo hacer redondas. Bueno, la voy a extruir. Y así ya la acabamos. Por ejemplo, en Z, pues le doy 10. Y ya la tenemos. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo hacer ahora la terminación, digamos, en círculo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es un disco. ¿Vale? Cogemos un disco. Bueno, pues sabemos que arriba nuestra terminación es de 80, ¿vale? O sea, el diámetro. Bueno, pues hacemos de 80. Y lo que vamos a hacer estas caras es combinarlas. Las combinamos. Eliminamos estos puntos. Suprimir. Y ahora aquí le damos 80. Y lo bajamos lo que queramos, ¿vale? ¿Veis? Sencillo. Y ahora vamos a complicarnos un poco más. Y vamos a dibujar, por ejemplo, esta de aquí, que ya tiene más formas. ¿Vale? Bueno. Por ejemplo, yo esta la dibujé usando una foto. ¿Vale? Porque también la podemos dibujar si sabemos las medidas. ¿Vale? Bueno, pues yo lo primero que voy a dibujar es un plano. Y, por ejemplo, bueno, pues sé. Imaginaros que... Espera, lo que vamos a hacer es... Pintarla... Y la vamos a bajar aquí, para que la veáis mejor. La voy a poner aquí. Bien. Bueno. Pues imaginaros. Yo sé que de aquí a aquí he medido, ¿vale? Y tiene lo que sea. Y se queda aquí, digamos, de este punto aquí. Digamos el cuadrado. Que sería... Este cuadrado. Bueno. Pues yo esas medidas las tengo. ¿Vale? Las he cogido y las tengo. Bueno. Vamos a meterle... Pues imaginemos que es 400 aquí. Y 600 aquí. Vale. Pues también sé... Que el... Digamos, este diámetro... ¿Vale? He medido con el metro. Y sé que este diámetro, ¿eh? El diámetro de este círculo... Bueno. Pues es 90. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. A ver cómo sale luego, pero... O 100. Venga, vamos a ponerle 100. Bueno. Pues yo lo que voy a hacer es... Una de estas, una elipse... Por ejemplo, le vamos a dar 16 puntos. Y me voy a hacer de 100. ¿Vale? Se va a quedar un poco pequeña igual. Va a dar un poco más grande. Bueno. Queda más. Sabe cómo quiera. Y la vamos a colocar aquí. Bueno. La podemos colocar a ojo. O la podemos colocar exactamente. Bueno. Pues selecciono este punto. Introduzco su... Eh... El lugar que ocupa la escena. Y muevo la... Muevo la... La muevo la... La circunferencia. Y ahora lo que tenemos que llevarla es... A su sitio. Bueno. Pues... Si era de 100... El... Si era de 100 el diámetro. Pues el radio es 50. Pues sé que la tengo que subir 50, ¿no? Y sé que la tengo que mover... Hacia el otro lado. Pues otros 50. Una X. ¿Vale? Bueno. Pues ya tengo el sitio. Si queréis para diferenciarlo un poco más. Pues la pintáis. ¿Vale? Así se diferencia un poco más. Bien. Ya sabemos que tenemos eso. ¿Qué más cosas hemos podido coger... Con el metro? Bueno. Pues hemos podido coger... Esta distancia. ¿Vale? Entre estos dos puntos. También entre estos dos puntos. Bueno. Pues supongamos... Que entre estos dos puntos... Bueno. Le hemos dado 400... Bueno. Pues de... Eran... Sabíamos que es 200. Bueno. Lo que vamos a hacer es... Marcar este. Llevo ese ahí. Le metemos 200. Y más. Vale. ¿Qué más sabemos? Esta de aquí. Venga. Selecciono este punto. Muevo esta. Y... Bueno. Pues imaginaros... Yo que sé. Vamos a darle... 400. Espera. Aquí. Joder. Vale. Bueno. Pues ya tenemos... Dos distancias... Puestas en nuestro dibujo. Y ahora lo que vamos a hacer es... Seleccionar ese punto. Este. Y este. Y vamos a introducir unos cuantos vértices más. ¿Cuántos? Pues... Ya veremos. A ver. Metemos de sobra y luego si nos hace falta los borramos. Y ahora lo que vamos a hacer es... Pues por ejemplo coger este de aquí. Vamos a llevarlo hasta aquí. A ver qué tal queda ahí. ¿Vale? Porque si veis aquí... El... A ver si me explico bien. Queda como está este dibujo. Eso no lo hace. ¿Eh? Casi hace una recta. ¿Vale? Pues igual a en este o en este. Yo creo que va a quedar mejor en este. Bueno. Pues cojo este. Me lo marco. Y ahora me muevo ese punto ahí. ¿Eh? Que también se puede hacer... ¿Eh? Si... A ojo. Pues tampoco va a quedar mal. ¿Vale? Bueno. Como habéis visto marco lo llevo. Eso es exacto. Pues lo voy a hacer a ojo que es más rápido. Bueno. Pues ahora lo que voy a hacer es coger este. Y luego el siguiente. Este lo mismo. ¿Eh? Que no dure mucho el vídeo. Pues lo voy a hacer a ojo. ¿Veis? Ahora como he cruzado líneas. Pues... Ha desaparecido la cara. Me da igual. Bueno. Voy a borrar estas. Esa no era. Que hay dos muy juntas. Están casi en el mismo sitio. Bueno. Luego las borraremos. Borro esta. Borro esta. Esta la voy a llevar aquí. Esta la voy a llevar aquí. Y ahora con la última de estas. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a ver a donde me queda bien. ¿Eh? Que lo mismo puede ser que... Aquí. Que un poquito más afuera. ¿Eh? Igual. ¿Eh? ¿Veis? Aquí queda bastante bien. Bueno. Pues la dejo ahí. Ahora voy a borrar los que me sobran. Y ese puñetero que se ha quedado ahí. Bueno. Pues este. Selecciono todo. Si los que no quiero borrar. Lo deselecciono. Y suprimir. ¿Vale? Ya tendríamos la pieza. Ahora solo faltaría darle volumen. Y muchas veces lo que suelo hacer. Pues ahora que tengo aquí la circunferencia. Me creo un tubo. Ahora os voy a explicar el porqué. Da igual de las caras. Porque luego lo vamos a eliminar. Aunque nos puede servir de bulón. Bueno. Dibujo. Bueno. Yo sé que ahí va un bulón de 30. O de lo que sea. Bueno. Voy a dar 30. Y en la largura. Lo que os parezca. Bueno. Por ejemplo. Mil. Y lo que voy a hacer es. Seleccionar esta pieza. Bueno. Selecciono las dos. Y deselecciono una. Y ya tengo esa. Meto las medidas. Y me lo muevo aquí. Así. Ya tengo una referencia. Para cuando quiera colocar aquí. Luego la otra pieza. A ver. Como os explico yo. Si yo aquí. Para colocar la más exacta. ¿Vale? Si yo aquí no hubiese puesto. Ese bulón. Pues. A ver. Un poco para atrás. ¿Vale? Al poner ese bulón. Ya sé dónde va. Exactamente esa pieza. ¿No? Si no. Luego. Pues tendréis que andar. A ver. Como. Como. Bueno. Pues tendréis que andar moviéndola. Pues no sé si irá aquí. Un poco más arriba. Un poco más abajo. ¿Eh? Pues así ya sabéis que exactamente va ahí. No sé si me explico bien. Pero es como. Para tener referencias. Bueno. De momento la vamos a borrar. Y ahora pues sería darle el volumen. ¿Eh? Que queráis. ¿Vale? Pues así. Acordaos que si es para un lado negativo. O positivo. Hay que darle flip. New surfaces o no. Para que no. No nos las ponga del revés. Bueno. Vamos a darle volumen a este también. Vale. Y ahora. Vamos a ver otra vez. Que es. Vamos a dibujar sobre un papel. ¿Vale? Por ejemplo. Sobre este. Vamos a dibujarlo. Lo que interesa cuando son las imágenes. Es que sean. Veis. Está un poco cruzada. Que sean lo más rectas posibles. Bueno. Hay dos maneras de hacerlo. Voy a dibujarlo. Y ahora. Haber dibujado muy grande. Bueno. Vamos a cargar. La imagen. ¿Eh? Creo que es. ¿Dónde estás? Esta era. No. Es esta. Vale. Bueno. Pues la cargamos. Veis. Ha salido. Pequeñísima. ¿Eh? Bueno. Ahora os voy a explicar. Cómo se hacen las imágenes más grandes. Y cómo se mueven. Bien. Si pulsamos. Alt. Izquierda. Control. Eh. No. La de arriba del control. La de mayúsculas. Y luego con las flechas de dirección. La podemos ir haciendo más grande. Con la flecha de dirección hacia arriba. Se hace más grande. Y con la de abajo. Se hace más pequeña. ¿Vale? Veis. Ahora. Si solo aprieto. Alt. La puedo mover a la izquierda. A la derecha. Hacia abajo. Hacia abajo es darle hacia arriba. Está al revés esto. ¿Eh? Y hacia arriba darle hacia abajo. Bueno. Esta es una de las maneras. Yo ahora iría dibujando sobre ahí. Si dibujáis en grande. Vais a ver que la vais a tener que hacer súper grande. Yo lo que hago es lo siguiente. Me dibujo un plano. Y le voy a meter los píxeles que tiene la foto. ¿Vale? Voy. Pincho sobre la foto. Miro aquí dimensiones. Dos mil cuarenta y seis por mil quinientos treinta y seis. Bueno. Por eso lo voy a meter aquí. Exactamente. Pues el alto y el ancho. Aquí hemos dicho que es dos mil cuarenta y ocho. Por mil quinientos. ¿Cuánto era? Mil quinientos treinta y seis. Así la foto no se nos deforma cuando la pongamos aquí. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer. En vez de usarla de esta manera. La voy a pegar aquí. Esta la voy a quitar. Entonces selecciono como objeto. Bueno. Nos vamos a adelantar un poco. Porque esto sería texturizar. Seleccionamos el objeto. Y vamos a ir a. Objet. Texture. Load. Texture. ¿Vale? Y vamos a cargar la imagen esa. Era esta. Creo que era la noventa y ocho. O la diez. Esta era esta. Vale. Si veis ya la tenemos más parecida a lo nuestro. Si estamos dibujando grande. Además así la podéis mover más fácil a donde queráis. ¿Vale? Porque igual tenéis. Imaginaros. Que tenéis ya dibujado bastante del mod. Y claro. La imagen os va a salir en el medio. En este caso. A ver dónde está el centro. Bueno. Ni se ve. Si. Aquí arriba está. ¿Veis? Joder. Pues si la vais a tener que mover hasta aquí. ¿Eh? Pues mal. Hombre. También la podéis dibujar ahí. Pero bueno. Igual vais a tener cosas por medio. Y va a ser peor. Y la vais a tener que mover a. Y os va a costar bastante. Bueno. Pues en este caso usamos esto. Bueno. Como veis. Ya se ha puesto la imagen. Ya no tendría que tocar nada. Así nos ahorramos. El explicaros. Lo de texturizar. ¿Eh? Que vas. Que si no. Nos vamos a adelantar mucho. Bueno. Pues yo ahora lo que voy a hacer. Es dibujar sobre esta pieza. No va a salir tan exacta. Como si teníamos las medidas. Pero va a salir más parecida. Bueno. Nos haría falta también saber una medida. Aunque sea. Una de estas. ¿Vale? O esta. O esta. Bueno. Pues imaginaos que de aquí a aquí. Hemos dicho que había 200. Bueno. Voy a dibujar esto. Voy a decir que aquí hay 200. Bien. Y aquí para que se diferencie más. 10. Bueno. Pues ahora lo que tenemos que conseguir es. Que esto no es coincida. Que este dibujo sea igual que esta pieza. Si hemos dicho que aquí hay 200. Pues tendrá que ser iguales. Bueno. Pues selecciono esto y lo voy a hacer. Lo voy a ir haciendo mayor. Si la tenemos en el centro de la escena. No se nos va a mover. Voy a ponerla en el centro. Si no se nos mueve para todos lados. Es solo para que veáis. Bueno. Pues me he pasado. Voy a ir un poco más para abajo. Espera. Esto no. Esto. Un poco más. Y la ajustáis hasta que. Perdón. Pues ya casi está. Un poco menos. Bueno. Más o menos por ahí estaría. Si lo queréis hacer más exactos. Pues en vez de ir con menos 100. Pues le vamos a dar aquí. En vez de 100. Le damos 99. O 99.9. O lo que os haga falta. Y ahora si veis. Va a ir reduciendo menos. De menos en menos. ¿Veis? Es más exacto. Bueno. Imaginaos que ya la tenemos. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es dibujarla. Sobre esta. Esta foto. Esta ya veis que no tiene muy buena calidad. Pero bueno. Nos puede servir. Lo que vamos a dibujar es un plan. Lo que vamos a dibujar es un plano. Lo primero dibujamos. Yo lo suelo dibujar aproximado. Bueno. Pues aquí los puntos que veáis convenientes. Tampoco pongáis muchos. Y más o menos ya estaría. Bueno. Ahora sería llevar. También lo podéis hacer desde el principio. ¿Vale? Yo ahora sé que esto tiene que ir recto. Pues lo que hago es. Introduzco las distancias. Y le digo que aquí es cero. Ahora voy a mover esta. Pues a su sitio. Veis que como el dibujo está girado. Tendría que ser así. Pero ya sé que no es. Tiene que ir recto. Bueno. Pues la pongo por ahí más o menos. Selecciono las dos. Y en la X. Tiene que ser cero. ¿Vale? Así. Y ahora. Pues sería ajustar estas. Pues está por aquí. Bueno. Pues más o menos eso ya se parece a un círculo. Suprimimos. Y ya veis que las piezas son bastante parecidas. Pues eso. Ahora darse y darle volumen. Y ya está. Y ahora vamos a ver lo mismo. Pero si queréis hacer por ejemplo. Yo aquí. En esta orejera. Vamos a seleccionarla. Si os fijáis. En el donde pasa el bulón no he hecho agujero. ¿Para qué? Si lo va a tapar el bulón. Pero en el otro lado sí he hecho agujero. Bueno. Como llevaba dos. En vez de ponerle textura. Que luego más adelante veremos. Pues le voy a hacer un agujero. Bueno. Pues antes de darle volumen a la pieza. La selecciono. Voy a surface. Le digo maquejole. Va. Automáticamente me va a crear la misma pieza. Bueno. Si sabemos ya dónde va el círculo. Y de cuánto es. Bueno. Pues creamos una elipse. Por ejemplo 16. Bueno. Supongamos que es de 40. El círculo. Lo llevo a donde quiero. Donde quiero que vaya. En el dibujo. Para que no me estorben. La se ha apartado. ¿Vale? Lo llevo a donde va el dibujo. Vamos a hacerlo un poco más grande. Para que lo veáis mejor. Bueno. Por ejemplo ahí. Y lo voy a hacer de menos. De menos puntos. Para que sea más rápido. ¿Vale? Lo voy a pintar también. Venga. ¿Ve? Pues ahora sería ya llevar estos puntos. Aquí. ¿Vale? Pues por ejemplo. Llevo este primero. Selecciono. Move to. No os preocupéis por eso. Bueno. Pues veo que por ejemplo. Este punto. Lo que he puesto anteriormente. Pues va a quedar mejor igual. Pues más aquí. Aquí va a salir más recto. Bueno. Lo voy a hacer a mano. Eso lo voy a hacer siempre introduciendo medidas. ¿Eh? Me gusta más. Hacerlo exacto. Cuesta un poco más. Pero. Pero. Siempre queda mejor. Bueno. Vamos a llevar este. Este otro. Y ahora como veo que ahí me van a faltar. Pues me creo. ¿Cuántos van a faltar? Pues dos. Os creo tres. Y borro uno. ¿Veis? Manualmente siempre. Se te puede quedar alguno por ahí colgado. Bueno. Ahora esto ya. Me sobra. Lo borro. Ya tenemos la pieza con agujero. Hacerlo antes de darle el volumen. Claro. Si no tenéis que hacer en las dos caras. Selecciono. Le doy volumen. Lo voy a dar bien. Para que veáis. ¿Veis? Ya está. ¿Eh? Nuestra pieza con agujero. Si queréis hacer otro. Si en vez de uno queréis dos. Pues. Vamos a ver. Vamos aquí hasta atrás. A ver hasta cuando nos deja. Bueno. Si queréis hacer otro agujero. Pues seleccionáis. Solo. Donde queréis hacer el agujero. Y me ha quejado. Y ahí la misma operación. Sería. Bueno. Como ya veis. Todo esto es bastante. Artesano. Que digamos. Bueno. Pues yo creo que en este tutorial. Con estas tres piezas que hemos visto. Cuatro. Prácticamente. Una lejera bastante simple. Una un poco más compleja. Esta que es con más formas. Y con agujeros. Pues ya vale. Venga. Un saludo. Y hasta el próximo.